Tauro, bienvenido. Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Lectura para el amor o el desamor. Veamos cómo se aspecta tu energía de manera general para ti, que eres Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Estás en Tauro Platia Matilde. Apoya mis redes sociales. Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ya tenemos tu cartita. Tu mensaje para hoy dice así. La abundancia que ya eres. Ve todo lo que hay detrás de cada creación final y valóralo. Invierte en ti como nosotros lo hacemos. Aprovecha las oportunidades y confía en ellas. Haz conciencia de lo que generas y consumes. El equilibrio es la clave. Probablemente te dice que hagas un balance en tus alimentos, que hagas ejercicio, que apliques el Dharma también en cuanto a lo espiritual. Tú aplícalo según sea tu situación actual. Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver cómo están los Tauro Solteros. ¿Qué se aspecta para Tauro Soltero? Si eres el Crash Washer, entonces te va a resonar como lectura espejo. Ya tenemos varias cartas. Tenemos un caballero de bastos. Al fondo del mazo. Siete de bastos, algo de conflictos. Pareciera que están teniendo ciertas peleas, pero vamos a empezar aquí. Tenemos un caballero de bastos. Tenemos un seis de copas. Tenemos una reina de espadas. Un tres de espadas. Y unas de pentáculos. Bueno, pareciera que para Tauro Soltero, esa persona que se ha ido, ya sea hombre o mujer, aplícalo a tu situación. Desea regresar. El seis de copas nos habla de reconciliaciones, nos habla de reencuentros con personas de nuestro pasado o de vidas pasadas. Pero estamos hablando de Tauro Soltero. Ok. Tú manteniéndote ante esta persona como un poco frío, distante. No sé si estén bloqueados de redes sociales, porque ya ven que es lo de hoy. Me enojo y te bloqueo. O quito mi foto de perfil para que sientas que te bloquee. En muchos de los casos, en muchos de los casos, tristemente ha habido traiciones. Y para otros tantos, solamente ha habido terceras personas dañando la relación, que viene siendo familia, amistades, etc. Pero te dice que no te preocupes, que tú vas a salir adelante de esta situación. Has estado llorando bastante, Tauro. Tauro es un signo bastante fuerte que es muy difícil hacerlo llorar. Te veo conectando fuertemente con signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Tengo en la mesa a todos los signos. Entonces me va a aplicar para todos los grupos. Tauro, que esté conectando o que haya conectado con su persona especial, que sea de signo de fuego, Ariel o Sagitario. Signos de agua, cáncer, Scorpio, Pisces. Signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, que están muy fuertes. Y tu energía presente, con un éxito total y absoluto, Tauro. Con un haz de pentáculos. Demasiados conflictos, pero te dice que muy pronto ya vas a ver la luz. Vamos a ver si por ahí ya se expecta que venga alguien. Sí, mira, va a venir alguien que muy probablemente va a ser de signo de fuego, Ariel o Sagitario, con una propuesta, algo muy apasionado. Probablemente al grupo que más le va a resonar esta lectura son los que hayan conectado con signos de aire, Géminis, Libra o Acuario. Ya esas lagrimillas de cocodrilo van a quedar atrás, Tauro. Viene amor para ti, pasión y una propuesta bastante, 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 bastante buena. Veamos cómo está la energía de nuestros Tauros en pareja. Vamos a ver cómo están esas parejitas. Veamos cómo están las parejitas y qué mensaje les tiene el universo para ustedes. Vaya, han salido muy rápido las cartas. Intranquilidad. Un cambio de 180 grados, un cambio que no esperabas, un cambio que llega de manera repentina. algo que viste, pero que no recibiste de la misma manera, o que no estás recibiendo de la misma manera, brujerías. Ok, híjole, la luna. Para varios de mis Tauros, tengo que decirles... Ay, no veo dónde poner esto, pero aquí me gusta que se vean las cartas sobre la mesa que hay aquí. Tristemente, tengo que decirles que les están trabajando la energía para separarlos, para que estén intranquilos, para que estén inestables, para que uno sea egoísta con el otro, para que no tengan esa armonía, esa estabilidad y esa felicidad. Egoísmo, perdón, entre ustedes. Cosas que han estado haciendo y que se ocultan uno al otro. Y eso les va a provocar tener una conversación. Pero inmediatamente, o sea, más inmediatamente que pronto. Conflictos, principalmente conflictos, provocados por terceras personas. Vamos a ver de quién se trata. Tauro. Tauro de Sol, Luna, Ascendente de Venus, aquí tenemos. Mira, tenemos personas ajenas. Parecieran como amistades o personas... No sé, no sé, no sé. Te quieren tener en esta energía, mira. No sé si has tenido dolores de cabeza. Algunos queriendo llorar, queriendo llorar como no sabiendo qué hacer, demasiado conflicto. Algunos, pese a que estén enamorados, van a querer salir corriendo de la relación. Y van a decir, no, ya hasta aquí ya no más. Ya no más, ya no quiero más de lo mismo. Pero eso se los están provocando. Les están trabajando la energía. Sobre todo para los que están como en familia, como en parejas estables. Que estén muy, muy bien. Les están trabajando. Les están trabajando mucho, mucho, mucho para que salgan de esa relación. Veo, aquí tengo en la mesa a todos los signos. Tengo a todos los signos muy fuerte. Tengo a signos de fuego, aries, leo, sagitario. Y también tengo muy fuerte a signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Tengo uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores y cartas muy buenas, pero las tengo invertidas. Esto me habla de que sí están manipulando sus energías. Entonces, yo pregunté que quién era la persona que los estaba dañando. No me lo mostraron, pero ya me lo están mostrando. Me dice que es una persona de tez morena, de estatura media alta, de complexión, digamos, delgada. Si es mujer, tiene el cabello largo, abajito de los hombros, medio castaño. O como teñido a un borgoña rojo, algo así, pero más oscuro. Y si es hombre, también es una persona bastante alegre, comunicativa. Le gusta ser el centro de atención. También debe llevar un poco el cabello más largo de lo normal. Y es de tez morena también, con sonrisa muy amplia. Aplíquenlo a su situación, si les ha resonado, les ha gustado la lectura. Yo les invito entonces a que me dejen su comentario, que se suscriban y que también compartan el video, que me ayudaría mucho. Espero que les haya resonado su lectura. Un baño energético para Tauro, un baño con sal de grano, lo diluyen y se bañan habitualmente. Y cuando ya hayan terminado de bañarse, se ponen esa agüita del cuello hacia los pies y piden que su energía se depure de enemigos ocultos y declarados. Cualquier mal que les hayan enviado para dañar su cuerpo, mente y espíritu, pidan que Dios y el universo les limpie su energía. Háganlo. Y una veladora verde. Veo mucho verde aquí. Una veladora verde para ustedes. Muchísimas gracias.